Aunque de joven no le interesaba mucho dedicarse a la música, su talento y su dedicación lo llevaron a formar parte de uno de los grupos más reconocidos en todo México y Estados Unidos. Queda con ustedes, Eliseo Robles Jr. ¿Cómo estás Eliseo? Bienvenido, por favor. Eliseo, bienvenido, pásale por favor. Yo aplicole el puño, pero está bien. Qué bárbaro, está bien. ¿Quién está aquí? ¿Aquí me siento? Por favor, Eliseo Robles Jr. con nosotros. Y antes... Bienvenido. Gracias. Antes de comenzar me gustaría dar un pequeño aviso. Estamos transmitiendo completamente en vivo también en Facebook, Facebook Live. Y usted nos puede mandar las preguntas que quiera, ya sea en Twitter con el hashtag Es En Serio o bien en Facebook Live. También puede mandarnos las preguntas que le quieren hacer esta noche a nuestros invitados. Eliseo, un placer que nos acompañes. Estamos viviendo una etapa difícil. Y obviamente para los grupos, para los cantantes también es bastante complicado. ¿Cómo lo están haciendo? Así es. No, así es. Bueno, buenas noches a todos, primero que nada. Buenas noches y gracias a ustedes por la invitación. Y este... Pues sí, pues es muy difícil. La verdad, ya tenemos ya casi cinco meses sin trabajo. La verdad. Sin trabajo, en este caso el trabajo de la música, ¿no? Que es a lo principal que yo me dedico, ¿no? Y si está muy difícil, hay que tomar conciencia para poder que todo se reactive. Para todos es muy fastidioso andar con... ¿Todo el año cancelado? Sí, todo el año cancelado. ¿Todo el año, verdad? Pues prácticamente sí, prácticamente sí. No tenemos ni una fecha fija. Estamos tratando... Estamos... Es más, nosotros fuimos los primeros en anunciar el drive-in. El drive-in, el de los carros, ¿no? Sí, sí. Y no lo pudimos hacer. No lo pudimos hacer por lo mismo que el pico en estos meses subió. Ese pico famoso que nunca se acható. No, de hecho. Se intensifica. Exactamente. Ahora subió más y desgraciadamente no lo pudimos hacer. Oye, pero tenemos entendido que uno de tus compañeros dio positivo. Sí, 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 el baterista. ¿Y cómo está él? Gracias a Dios, bien. Su papá también. Su papá también, el señor José Luis Ayala, baterista de los Bravos del Norte, Ramón Ayala. Es el papá del güero. Él sí está más delicado. Ahorita está respirador. Gracias a Dios, no está entubado. A lo que yo sé es que está fuera de peligro, pero sí es delicado esto. La verdad, yo al principio no lo creía. A lo mejor como ustedes, no sé si lo pensaron. Yo no conozco a nadie. Yo, la verdad, se me hace que es por pena, es una mentira. No me interesa, ¿verdad? Y ahora sí. Ahora cada vez más cerca, más cerca, más cerca. ¿Cambió tu perspectiva a raíz de alguien cercano? Claro que sí. Sí, totalmente cambió mi perspectiva. Desde él hasta otros compañeros músicos también. Familiares, familiares también. Gracias a Dios no se me ha muerto ninguno, pero sí está delicado. Eres hijo del gran Eliseo Robles. La voz de oro le dicen ahora a mi papá. La voz de oro, el gran Eliseo Robles. Oye, por favor. De oro, le digo yo. No, no, no te creas. No, no, me llevo muy bien con él. Le mando un beso. Te amo, papá. Te adoro, te adoro a ti y a mi mamá, la verdad. Son mis ídolos, los dos. Claro, claro. ¿Cómo eras de niño? No me imagino tu infancia con el gran Eliseo Robles de papá. ¿En qué momento te das cuenta que tu papá era un ícono de la música mexicana y que todo mundo lo aclamaba y lo ama? Es buena pregunta, fíjate. Es buena pregunta. ¿En qué momento me di cuenta? Porque realmente es difícil darte cuenta porque yo crecí con eso. Desde la panza de mi mamá yo escuchaba la música norteña, salí escuchando música norteña. Seguí escuchando y hoy te escucho todo el tipo de música, la verdad. Y digo una de las desventajas que no me gusta ser músico. ¿Por qué digo desventajas? Porque de repente a mí me gustaba mucho toda la música y luego se me hizo el círculo del gusto así. Claro. A lo mejor por saber un poco más de música. Ahí tocaban en tu casa, ¿no? Las bohemias. Sí. Exactamente. Exactamente. Y te digo, a mi papá, pues ya lo empiezo a ver de repente, a lo mejor ya grande, comprendí el valor que es tenerlo a mi lado, el tener este tipo de figura y más que yo me dedico a lo que se dedica a él, ¿no? Es totalmente un orgullo tenerlo ahí. Antes de continuar con la entrevista, queremos reforzarle la invitación a todos los que nos están viendo con el hashtag es en serio, vía Twitter, que nos manden todas sus preguntas y también en el Facebook Live que estamos haciendo desde la cuenta de Multimedios Televisión. Así es como la van a encontrar para que nos lancen. Ahora sí que toda la artillería pesada, lo que quieran preguntar. ¿Tienes Twitter? Es el de Grupo La Leyenda. Yo personal no tengo. ¿Nunca has tenido? No, no, no. Twitter no. Perfecto. Entonces es arroba, grupo, la leyenda. Arroba, grupo, la leyenda. De hecho, nos acaban de robar la cuenta de Instagram. La de Instagram. Sí, qué bueno que vine porque sí, sí les quiero decir. ¿Cómo? La hackearon, se la robaron. Pero le pidieron a alguien que mandara información por correo. Yo creo que sí, no sé si a mí, en este caso lo manejaba un servidor y Manolo, el de la acordeón. Sí, claro. Mi compadre. No sé si le piqué yo, le picó él, no sé qué pasaría. Y de repente, ¡fum! Desapareció la cuenta. Buscaba el nombre, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Bendito sea Dios, se recuperó el nombre de Grupo La Leyenda. Pero pues los seguidores no. Los seguidores no. Entonces, bueno, vamos a darle fuerza para que toda la gente siga en Instagram. ¿Está también como arroba grupo la leyenda? Arroba grupo la leyenda. Arroba grupo la leyenda, de nuevo la cuenta. Órale, a seguir a grupo la leyenda. Y el de un servidor, pues el Iseo Robles JR. ¿Cuántos seguidores tenían? Como 200 mil, una cosa así. No, facilito llegamos. Sí, sí, llegamos. Mucho muy conocido. Ramón Ayala, ¿qué significó Ramón Ayala también en tu crecimiento? No, bastante. Tanto como, pues podría ser como un tío de cariño para ti y también para tu desarrollo musical. Sí, claro, toda su familia, pues obviamente prácticamente nos criamos desde muy niños también ahí. Te digo, José Luis Ayala, que está ahí, es el que está delicado. El señor Fidencio Ayala, que también es el hermano del señor Ramón. Pues todos unos íconos y ejemplos a seguir, aparte de tenerlos como, a lo mejor como dices tú, como tipo tíos. Pues muchas, pues muchas, tuve la ventaja de ver, de verlos de otra manera, para ver cómo se comportaban, cómo tenía que comportarme yo. O sea, más o menos qué es lo que tenía que hacer en cuanto a la gente, en cuanto a cómo atender a las personas también. Que es muy, muy, es difícil y es muy, comprenderlo y es este, y es muy importante. Muy importante lo que me dice mi papá, atiende a los medios. Atiende a los medios porque son una parte importante tanto como el público y los medios de comunicación también. Cualquier programa que sea. Bueno, pero ya estamos hablando de temas cuando ya estás desarrollado, forjado como un cantante, estás consolidado. Pero cuando ibas iniciando, cuando eras niño, ¿y querías cantar? No. Tú no agarrabas el micrófono, tu papá no te decía, ándale mijo. Sí me decía, sí me decía, ándale, cántale, cántame una canción, ándale, ven, 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 cántame una canción. Y yo, no, no quiero, no quiero, me da pena, o no quiero, no quiero. ¿Qué edad? Nada más para ponerlo en contexto. ¿A qué edad tú decías todavía no? ¿18? ¿15? ¿A qué edad? Como a los 15. ¿A los 15? Todavía no. Todavía no. Pero nunca te habías calado tú en tu casa o algo como, oye, para ver si tengo la voz de mi papá. Obviamente sí me calaba, ¿verdad? Uno acaba bañándose, de repente le avientas ahí. El gallito, el gallito, el gallito. Te avientas un do de pecho, según tú. Pero no, sí, dice, bueno, pues trato de imitar la voz de mi papá, o no sé si la trato de imitar o no, o así la tengo. Realmente yo no tomé clases de canto, y malamente, malamente porque sí te hace mucha falta cuando de repente estás afónico, que generalmente nunca andas al 100, generalmente, ¿verdad? Nunca andas al 100, siempre andas desvelado, o fachangueado, o de todo, ¿no? Y esto te ayuda mucho en la técnica para poder complacer al público, tienes que cantar, ¿no? Pero bueno, pues, gracias a Dios, como quiera va saliendo. Se desarrolló como quiera, lo traes, el talento se hereda. Ya son 25 años. Y más porque tu voz no es cualquier voz, es una voz probablemente, actualmente es una de las voces más inconfundibles de la industria, más peculiares. Es un estilo de voz en el que no tuviste que aprender, ¿te lastimó en algún momento cantar así? No, no, fíjate que, pues obviamente mi papá es mi ídolo, ¿no? Y en este caso, la música de él, con los bravos del norte, de Ramón Ayala, con su voz, pues a mí me sirvió mucho de un rol model, ¿no? De un modelo a seguir, estarlo viendo, estarlo escuchando, estar escuchando las canciones, cómo fraseaba, cómo todo... Y todo se empieza a aprenderlo, escuchar, 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 exactamente. Eliseo Robles Jr., yo creo que piensan en Eliseo Robles Jr. y piensan, pensamos en ti, pero tienes un medio hermano. Sí. Y este medio hermano, registra el nombre de Eliseo Robles Jr. Ajá. ¿Cómo te viene esto? No dices, oye, a ver, yo soy el que acá canto y soy el más consolidado, este me pertenece. ¿Han tenido, tuvieron en su momento comunicación? No, fíjate que no. No, y este, y el nombre lo tengo yo. De hecho, lo registré, no lo uso. O sea, lo uso para mis redes sociales. ¿Lo registraste tú? Yo lo tengo registrado, yo tengo mi registro en mi casa, ¿verdad? Este, y tengo el registro de leyenda, gracias a Dios también, este, como marca, como, como este, como se debe registrar como marca, como, este, derechos de autor. Que se costó un poquito más que el de Eliseo Robles Jr. Sí, sí, claro. Y Eliseo Robles Jr. yo lo registré porque sí me dijo mi abogado, me dijo, me dijo, regístralo. Porque nunca sabes, o sea, realmente nunca sabes aquí qué va a pasar con la leyenda o qué va a pasar contigo. De repente, no sé por dónde salta la liebre, como dicen aquí. Claro, claro, gracias. De repente, oye, Eliseo, ah, sí, yo llego en chingón, ¿no? Eliseo Robles Jr. No, pues aquí lo tengo registrado. Ah, sí, mira. Y tú, ah, no, sí lo tengo, sí lo tengo registrado, de hecho. Lo más importante. De hecho, lo tengo registrado y, este, pues nunca me ha gustado la pelea, realmente no. Nunca me ha gustado. Cada quien su vida. Como no lo uso, como no lo uso, a lo mejor en lo profesional, este, no tengo problema, no tengo problema, ¿verdad? Este, obviamente la leyenda, pues sí, pero, pero no lo uso, no lo uso más que para las redes sociales. Talento manda, talento manda. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa, mi estimado Eliseo Robles, y al regresar vamos a platicar de la leyenda.